Brian Lancelota entró el 29 de abril de 2015 a gran hermano con dos sueños, convertirse en cantante y presionar desde, la casa más famosa del país, a una exnovia para saber si el hijo que tuvo era su yo. Hoy, casi cuatro años después, Brian sorprendió a sus seguidores con la mejor de las noticias, él es Ian, mi hijo. ¿Qué pasa si el hijo? Cuando sigo más ni lo vuelvo a intentar, pero siempre había algo que me decía que tenía que seguir en la búsqueda. ¿Valió la pena? Hoy me brinda su amor de hijo y me hace feliz, explicó, Brian y Ian se parecían, los vecinos del barrio continuamente se lo decían y la justicia, con una prueba de ADN en 2017, confirmó lo que él siempre sospechó. Desde entonces, con la aceptación de la madre, Brian y Ian se convirtieron en padre e hijo.